Hola. Espero que estén bien. Un usuario me preguntaba sobre cómo cambiarle el género a la música. Esto es realmente fácil. Abrimos el explorador de archivos. Pulsamos con el botón derecho del ratón, pulsación prolongada en pantallas táctiles. La misión es ir a propiedades. Vamos ahora a ir hasta la pestaña de detalles. Localizaremos en la sección de multimedia. El género, que es el penúltimo campo, cliqueamos e introducimos el género deseado. Un truco, si necesitas dos géneros, es fácil, pon al final de uno el punto y coma, para que le deje escribir otro género. Repite los pasos para muchos géneros. No olvide aplicar y aceptar y si es tan amable un comentario o un like. Gracias.